Muchas gracias, presidenta. ¿Va a convocar la Consejería de Agricultura y las ayudas a la producción ecológica con aplicación a la política agraria común de 2016? Muchas gracias. Para contestar, la consejera de Agricultura y Ganadería. Señoría, no solo las vamos a convocar, sino que están convocadas desde el 28 de enero de 2016 en el boletín oficial de Castilla y León y el modelo de solicitud desde ese mismo momento publicado en la página web. Y ya hay muchas solicitudes presentadas. Para réplica, el señor Díez Romero. 30.000 hectáreas de cultivo y 700 productores ecológicos de Castilla y León no pueden esperar más. Ni un minuto, ni a usted, ni a su partido. En España existen 1.500.000 hectáreas y 26.000 operadores a nivel estatal, un sector en pleno desarrollo. Sin embargo, Castilla y León sigue a la cola a nivel nacional en la agricultura ecológica. Fese a tener un mercado exterior potencial muy elevado, al ser limítrofe tanto del País Vasco como de la Comunidad de Madrid. Comunidades demandantes de este tipo de productos. Las organizaciones agrarias y este grupo parlamentario creemos que el fomento de la agricultura ecológica debe ser uno de los objetivos de su consejería, señora Milagros Marcos. Creemos que es posible llegar en 2020 a las 100.000 hectáreas, año en el que finaliza el programa de desarrollo rural 2014-2020. Existe una demanda creciente por parte de los consumidores. Estamos hablando de incrementos anuales del 6% en la demanda de estos consumos. Seamos, entonces, capaces de cubrir la oferta a los productores con ayudas en las que por cada euro invertido por parte de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León se reciben tres euros por parte tanto de la Unión Europea como del Gobierno Central. Reconociendo su buen desempeño durante la pasada legislatura en la Consejería de Familia e Igualdad que la ha llevado a asumir una de las consejerías con mayor peso político y estratégico de Castilla y León como es la de Agricultura y Ganadería la pedimos que cumpla los compromisos adquiridos recientemente con las organizaciones agrarias concretamente con la Unión de Campesinos de Castilla y León y que antes del 15 de marzo tenga listo un primer borrador para las ayudas del sector ecológico que entre en vigor antes de la PAC 2016. Espero que no me diga que va a estar listo para abril o para mayo porque estaría fuera de plazo de la PAC y retrasaría las ayudas 2017. Se da la circunstancia de que muchos agricultores ya han hecho su siembra y además pueden quedarse sin respaldo monetario además de que estarían compitiendo en desigualdad de condiciones con respecto a otras zonas del país que sí están ayudadas. En su ampla trayectoria profesional, en la administración pública ha trabajado usted en el desarrollo de políticas ambientales por lo tanto, sabe que la agricultura ecológica es una práctica que respeta al medio ambiente y cuida al entorno pero no solo eso, sino que además fomenta las producciones locales y por ende frena la despoblación en el medio rural. Pues este tipo de agricultura implica un mayor contacto diario y permanente con el campo pues al no utilizar pesticidas, por ejemplo, para quitar las malas hierbas estas labores hay que realizarlas manualmente. Por ello, y para poner en valor la agricultura ecológica creemos desde nuestro grupo parlamentario que debemos restablecer la certificación pública de la producción ecológica atribuyendo exclusivas competencias para esta labor al Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León que para algo está y tal y como sucedía hasta 2014 debemos restablecer, como ya digo, la certificación pública de producción ecológica. Debemos también fomentar la transformación de estos productos la formación en los centros públicos rurales y especialmente en las universidades en las especialidades destinadas a tal efecto. También creemos que debemos incentivar la investigación sobre las semillas la preservación de variedades locales propias y su valorización. En definitiva, esperamos poder recorrer juntos este camino, señora consejera. Luchando contra la despoblación en la defensa del campo y el medio rural nos encontrará usted siempre y tendrá la mano tendida de este grupo. Y, por cierto, está en la orden de bases, no la convocatoria. Así que, por favor, nos gustaría y le rogaríamos que no mintiera. Muchas gracias. La duplica la consejera de Agricultura y Ganadería. Mire, no sé qué parte nos entiende. Orden 28 de enero de 2016, por el que se convocan ayudas financiadas con FEADER de Agricultura Ecológica en la campaña agrícola 2015-2016. Esta es la orden y este es el modelo de solicitud. Es más, se están recibiendo solicitudes y, lógicamente, resolviendo conforme a los criterios que están establecidos. Pero, mire, está claro y estoy orgullosísima de que funcione el portal del Gobierno Abierto porque me ha relatado todos y cada uno de los proyectos y de las líneas de trabajo que plantea la Estrategia de Agricultura Ecológica de Castilla y León, que hasta hace muy pocos días ha estado a información pública en el portal del Gobierno Abierto y que, lógicamente, todas las instituciones y todos los ciudadanos que han querido han hecho propuestas. Hasta el punto han sido positivas las propuestas que se han planteado que el Gobierno, de 45 millones que tenía previsto el plan en su inicio, en este momento contempla 53, porque, además de estas ayudas directas a través de la PAC, que, como digo, están convocadas, lo que ha hecho es implementar también y fomentar el cultivo ecológico a través de la incorporación de jóvenes con 4 millones de euros o favorecer inversiones en explotaciones de agricultura ecológica por 12,5 millones de euros y apoyar también la transformación industrial de agricultura ecológica con 3,6 millones de euros. Es decir, no me tiene que convencer de lo que yo misma he propuesto, porque, lógicamente, soy la primera convencida. Y, de verdad, creo que ha leído bien el plan, pero se le ha olvidado que es que estas convocatorias y este empeño por promover y apoyar la agricultura ecológica no le viene de ayer a la Junta de Castilla y León. Es que desde el año 95 se vienen convocando sistemáticamente líneas de apoyo a aquellos agricultores que quieren convertir el sistema de cultivo en cultivo ecológico. Desde el año 95 lo que estamos haciendo ahora es plantear una plataforma que integre, además, no solo la producción, sino también la capacidad de distribución de venta para ocupar mercados con esa producción que, efectivamente, tenemos capacidad de realizar en Castilla y León. Pero, mire, la verdad es que me llama poderosamente la atención que llevamos escuchándoles tres preguntas diferentes con una clara apuesta, parece, por el medio rural y por las personas que viven en los pueblos. Pero yo creo que tenía razón, comparto con su compañera el hecho de que el hueco que deja la cultura lo ocupa la vulgaridad. Mire, tienen que ser más serios. No pueden venir aquí diciendo que les preocupa muchísimo la gente que vive en los pueblos cuando sus diputados nacionales por los pasillos, cuando se les pregunta si van a apoyar la supresión de las diputaciones, hacen comentarios como el que les voy a leer. La gente del pueblo me la pela. Eso está publicado, señoría. Esto está publicado. Y esto no se puede consentir. No se puede consentir. Venir aquí defendiendo a la gente del medio rural y diciendo que, como no hay voto de Podemos en el medio rural, no nos preocupa la gente de los pueblos.